En Valverde, la Oficina de Atención Permanente impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres que fueron arrestados tras ocupárseles 26 pacas de un vegetal desconocido con un peso de más de 258 libras que se presume corresponde a marihuana. La medida cautelar fue en contra de Eduardo Emanuel Marcelino y Kelly Cabrera, quienes fueron detenidos en el chequeo militar de Jicomé, en el municipio de Esperanza.